Quiero ante la raza, cantar como se canta, allá por mi región Traigo la fada de bronco y mujeriego, en eso no lo niego, pues tienes la razón ¡Compá! Mamita, amor, deja libre mi camino, sigas tú por tu sendero ¡Otra sala y mentirosa! ¡Arriba, sonora! ¡Ustedes son unas mentirosas, todas, todas, todas! ¡Vamos! 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 que se sienta el apoyo para la raza para la raza mexicana ¡Suscríbete al canal!